Bueno, los mitos y las verdades sobre temas alimenticios tienen mucha importancia porque están íntimamente relacionados con la salud, nada más ni nada menos que eso. Por ahí seguimos un mito, algo que no es verdad, pero damos como cierta y estamos yendo por el camino equivocado. Después terminamos perjudicando nuestra salud. Así que hay que estar atentos. Tampoco darle tanta bolilla al boca a boca si no tiene un sustento científico o médico. Fuimos a consultar con un especialista. Los mitos y verdades en la alimentación son temas que particularmente priorizan las mujeres para cuidar su salud y la de sus seres queridos. Sin dudas, una de las comidas que más polémica genera es la carne. Por eso consultamos con especialistas para saber cuánta es la cantidad correcta que debemos comer. Tiene que haber la cantidad necesaria. Lo que recomiendo es el tamaño de la palma de la mano por persona, no más diariamente. Y generalmente los argentinos somos de consumir un elevado aporte de carne diariamente y no es necesario. Otro alimento que en este caso es para acompañar, pero que siempre se dijo que hace mal, es el pan. ¿Es realmente un mito o una realidad? Ningún alimento adelgaza de por sí. Lo que tenemos que saber es distinguir cuáles son los alimentos que permanecen más tiempo en el estómago. El pan sin tostar y cuando es con fibra, es decir, integral, con aporte de cereales, es decir, con multisemillado, es mejor consumirlo sin tostar y va a estar más tiempo en el estómago, con lo cual va a producir mayor valor de saciedad. En este caso vamos a hablar del pescado, que generalmente les gusta a los grandes y a los chicos no tanto, pero que es necesario consumirlo para mejorar nuestra alimentación. Efectivamente aumenta el colesterol bueno y hay que incluirlo semanalmente, a pesar de que a mí no me gusta el pescado. Pero siempre tengamos en cuenta que no solamente tenemos que incluir los pescados azules, sino que una cuenta importante de otras fuentes como verduras, vitaminas que nos proveen, vitaminas, minerales, los cereales integrales, deben existir diariamente y no olvidarnos de los lácteos también. Y finalmente, los huevos. Este alimento que muchas personas los han quitado de sus comidas diarias y seguramente, desconociendo en absoluto los beneficios que trae consumirlos. El huevo es un alimento muy nutritivo, económico, de fácil combinación en todas las preparaciones, da mucho valor de saciedad y en aquella población que no tenga tendencia a colesterol elevado, lo pueden consumir hasta dos unidades diarias. Es mejor incluir el huevo que otros alimentos que aportan colesterol elevado, por lo tanto hay que incluirlo.